A bailar, a bailar, como haga Hacia la izquierda saltas Y a la vez ya volvés Tus carreras no más La feliz de noces No distanciar con paz De la cabeza que da ¿Quién, quién no vuelve hacia atrás? 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 ¡Espetacular! Les voy a dejar todas las redes de la obra para que puedan venir acá abajo en la descripción Así que esperamos compartir esto también con ustedes Espero que les haya gustado la coreografía Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡No, no, no! ¡No, no, no!